Hola amigos de YouTube, soy un nuevo amigo XP Forever En este nuevo video les traigo como descargar unos ballpapers de Ubuntu Para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10 En la descripción está el link de estos ballpapers Simplemente se van a estos links Recuerden que está en Mega Media File Aquí para poder descargar con Mega le das descargar a ese botón verde Y para poder descargar con Mega File le das download a ese botón verde Y se descargará el archivo WinRAR Una vez descargado el archivo WinRAR Tenemos que extraer el archivo Le busqué derecho, WinRAR va a extraer aquí Y se van a extraer los archivos Que por supuesto Bueno aquí se está extrayendo Y bueno Este archivo pesa 334 MB Ya que contiene muchos ballpapers de Ubuntu Abremos la carpeta Que dice ballpapers de Ubuntu VXP Forever Dentro de esta carpeta contienen varios ballpapers de Ubuntu Desde la versión 4.10 al 20.04 Aquí pueden elegir uno de estos ballpapers En este caso yo voy a elegir el de Ubuntu 20.04 Clic derecho Y nos dice establecer como fondo de escritorio Se me ve muy bien este ballpapers Ahora vamos a probar con el ballpapers de Ubuntu 19.10 Aquí derecho Establecer como fondo de escritorio También se me ve muy bien con este ballpapers Ahora con el ballpapers de Ubuntu 19.04 Clic derecho Establecer como fondo de escritorio Se me ve muy bien con este ballpapers Ahora con el ballpapers de Ubuntu 19.10 Dice 8.10 Le clic derecho Establecer como fondo de escritorio Se me ve muy bien con este ballpapers Ahora con el ballpapers de Ubuntu 18.04 Clic derecho Establecer como fondo de escritorio Bueno se ve muy bien con este ballpapers Aquí Para poder cambiar un ballpapers Simplemente das clic derecho Establecer como fondo de escritorio A cada de estos ballpapers Y es una forma de cambiar un ballpapers En Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Y Windows 10 Bueno si te gusto el video Dale like Puedes comentar Suscríbete a mi canal Que por supuesto suscríbete a mi canal secundario Que es Vista Forever Que habrá un nuevo video En mi canal secundario Vista Forever Se los habrá un video Además También puedes seguir en mis redes sociales En Facebook Twitter Instagram Pueden chatarme en Discord También en mi grupo de Telegram Y canal Telegram Bueno Adiós 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 Gracias.